Hola con todos, el día jueves nos jugamos la posición de clasificación directa al mundial de Qatar con Colombia y Paraguay pisándonos los talones, por esto te traigo el once que debería saltar contra la selección boliviana y empezamos en el arco me voy con Moisés Ramírez, el joven arquero, si es cierto Dida Domínguez está de regreso y con continuidad pero este me parece un partido perfecto para el joven arquero ya que tiene un nivel de exigencia alto pero no una dificultad escandalosa, además todos los arqueros tuvieron su chance en su momento y si no es ahora cuándo y si se gana el puesto, seguimos Lateral derecho, Bayron Castillo, Angelo no ha tenido una regularidad lo cierto es que él es más un alternante ahora en Bélgica y Castillo, más allá de lo hecho en Barcelona, demostró que en la tri, en los tres partidos que realizó en la fecha de septiembre lo hizo de manera muy regular, a buen nivel deberá ser profundo como los partidos que está acostumbrado a realizar en este subestadio Primer central, Torres, el héroe contra Paraguay sin él esos tres puntos no estuvieran en nuestros bolsillos Arboleda está de regreso pero sería injusto sentar a Torres sobre todo considerando que solo recibimos un gol en la triple fecha de septiembre y no creo que eso haya sido una coincidencia su juego aéreo puede ser nuestra principal carta para sorprender en ofensiva lo acompaño con Incapié el joven defensor ya ha despertado elogios de la prensa de toda Sudamérica viene con sus últimos dos partidos siendo titular en el Bayern Leverkusen que desde la aparición de Incapié no ha caído derrotado destacado por su buena salida, buen pie y eficiente marca ya es un fijo en la tri y eso nadie lo duda lateral izquierdo Pervis el último vistazo que nos dejó fue bueno en su equipo fue titular y con buena actuación seguro en la marca y eficaz en ataque se nota que ha pulido aspectos de su juego ante Bolivia necesitamos laterales ofensivos y este par antes mencionado si están en su día pueden dar muchos dolores de cabeza a la defensa boliviana si te gusta este video dale like y suscríbete al canal volante 5 Carlos Grueso el único 5 clásico de la nómina de convocados el que debe estar en tu equipo siempre es el maquilele nuestro espero que repita ese partidazo que se mandó contra Chile en donde anuló a un jugador de clase mundial como Arturo Vidal el ancla que debe proteger a la defensa Bolivia suena débil pero no olvidemos que tienen al goleador de las eliminatorias como Marcelo Moreno Martins son peligrosos necesitamos equilibrio junto a él Moisés de a poco volviendo a su nivel no han sido los mejores resultados en Bélgica pero al menos está con mayor continuidad y jugando en una liga de buen nivel europeo contra Chile nos dejó chispazos que aún quedan en la retina de muchos aficionados yo le tengo confianza y sé que volverá a ser ese jugador que era en el independiente y en las primeras fechas de la eliminatoria por derecha plata lo del revulsivo ya es historia tiene de jugar dos partidos como titular con su club con buenas actuaciones está teniendo continuidad en su juego y se nota de a poco tenemos que salir con lo mejor porque es un partido que se debe ganar la joya de titular y que demuestre con su gambeta y velocidad de lo que es capaz no hay altura ni ninguna excusa debe estar desde el inicio como media punta Mena ahora sí debe jugar en su posición Mena ya no es el mismo del 2020 tenemos que entender esto ha perdido explosividad pero es creativo en su club lo saben allá juega más cerca del área ahora y rinde bien este debe ser su puesto allí lo hará bien que los demás corran por él su velocidad está ahora en la cabeza por izquierda Ener no tenemos volante izquierdo Ir con Ayrton es muy arriesgado hasta su propio técnico lo dijo me gustaría pero no es lo adecuado Jeremy Sarmiento es un chico joven que todos queremos ver pero lo cierto es que solo ha disputado 21 minutos con jugadores mayores el resto solo en juveniles el impacto puede ser fuerte para él la función de Valencia debe ser una al atacar y otra al defender los sistemas modernos en el fútbol no son estáticos son dinámicos en breve te lo explico único punta Estrada es nuestro amuleto no sé si lo han notado pero cada vez que anota la tri obtiene la victoria anda con la pólvora mojada en México pero en la selección cuando estuvo sano casi siempre rindió el voto de confianza para nuestro goleador de las eliminatorias así sería el movimiento la tri en defensa se pararía con un 4-2-3-1 y atacamos de esta manera soltando a los laterales y centralizando a los volantes mientras Enner pasaría a la punta con Estrada como les dije ahora los sistemas son modernos y flexibles y ese sería mi once para vencer a Bolivia ¿qué opinas? ¿cuál sería el tuyo? déjalo abajo y te estaré respondiendo éxitos para la tri no olvides suscribirte y adiós